Segunda jornada del presidente Gabriel Boric en Naciones Unidas y estuvo marcada por la salud como tema central. El presidente habló del copago cero impulsado por su gobierno y también concretó una reunión bilateral con el secretario general de las Naciones Unidas. Tengo el honor de cederle la palabra al excelentísimo Gabriel Boric Font. Fue Chile el que abrió los fuegos en la reunión de alto nivel sobre cobertura en salud universal durante la segunda jornada del presidente Boric en Estados Unidos. El mandatario expuso sobre el plan piloto que se está desarrollando en nuestro país para acceder a prestaciones de atención primaria. Además se refirió al copago cero, política implementada por su administración que desde septiembre de 2022 libera del pago todas las atenciones del sistema público para los usuarios de FONASA. Eliminar las barreras del acceso a la salud es terminar con una brecha de desigualdad e inequidad que también corroe nuestras democracias. Para poder defender los derechos humanos necesitamos poder demostrarle a nuestros pueblos que les estamos respondiendo a sus necesidades más básicas y la salud sin lugar a dudas es una de ellas. Durante su alocución el presidente hizo suyas las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud quien apuntó a entender la materia como un derecho humano. La salud es un derecho humano fundamental y no debe ser basada en condiciones, es un medio al desarrollo universal. El mandatario también fue protagonista en el evento organizado por la misión de Chile en Naciones Unidas titulado Invertir en Atención Primaria, la mejor y única opción para lograr la cobertura universal de salud. Bueno, nosotros tenemos en este momento siete comunas pioneras. El próximo año queremos implementar unas cuantas más pero dependemos también del pacto fiscal, es decir, que contemos con mayor cantidad de recursos porque al hacerla universal nosotros tenemos que complementar el pago per cápita de las personas. La jornada estuvo marcada además por una serie de bilaterales. El mandatario se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente de Paraguay y la vicepresidenta de Uganda. Y aunque la agenda de este jueves estuvo marcada por materias de salud, el New York Times destacó la intervención del presidente el día anterior en torno a la crisis climática. Pero los llamados a la acción más convincentes fueron hechos por líderes como el presidente Gabriel Boric de Chile, un joven activista socialista quien dijo que la autocomplacencia en la sala le hacía sentir como si todas las delegaciones solo estuvieran tratando de ayudarse a dormir mejor por la noche. Para este viernes está agendada la última actividad del presidente Gabriel Boric en Nueva York y luego se va a trasladar a Washington, donde el foco va a estar puesto en las actividades en torno a los 50 años del golpe de Estado en Chile. La última actividad internacional significativa en esa materia es un acto que tiene gran importancia, son 50 años y es una conmemoración que se hace en el mismo lugar donde fue asesinado Orlando Letelier, un ex canciller y un ex ministro de defensa de Chile. Desde Estados Unidos fue el trabajo de Juan Carlos Gómez en las imágenes y Daniel Tears para Televisión Noticias.